esta es la mejor textura para poder ver los chunks de cualquier mundo en minecraft bedrock 1.19 quédate en este vídeo ya que te traigo la mejor manera para que puedas ver dónde empieza y dónde termina un chunk y lo mejor es que funciona bastante bien por ejemplo en mundos técnicos sin desactivar los logros pero antes de comenzar si te gusta esta clase de contenido lo único que tienes que hacer es suscribirte y activa la campanita para que youtube te notifique cada que saque un nuevo vídeo así que nada una vez dicho eso vamos a comenzar rápidamente con esta textura para poder ver los chunks así es como vimos en la introducción este vídeo va a ser demasiado corto solamente te voy a mencionar cómo poder ver los chunks de manera muy sencilla el minecraft bedrock para tu mundo técnico funciona muy bien en mapas de en survival ya que esto solamente funciona agregando una textura esta textura va a añadir un mini mapa en donde nos va a estar indicando la distancia de los chunks es bastante preciso ya que a la hora que nosotros estemos dentro del chunk nos va a estar marcando en verde aquí como pueden ver este vendría siendo el terreno exacto en donde estaría este chunk donde empieza y a la hora de pasarme un poquito más al otro lado vamos a estar ya dentro del segundo chunk así que bueno esto está muy interesante y es una de las mejores opciones ya que es bastante preciso si nosotros queremos una construcción vamos a poderla realizar bastante sencillo aquí como pueden ver estoy en el centro de cuatro chunks y aquí nos estaría marcando a la hora de dar la vuelta si se dan cuenta pues no tiene errores y es una textura bastante sencilla como pueden ver no estorba en nuestro mundo y podemos desactivarla en el momento que nosotros queramos y la verdad este vendría siendo el método más sencillo que existe para minecraft bedrock es bastante útil yo la recomiendo totalmente si tú vas empezando por ejemplo en un mundo de minecraft técnico y quieres hacer una granja en específico así que nada eso sería todo por mi parte espero que les haya gustado y sobre todo que les funcione de ser así regálame un like si te gusta mi contenido y quieres ver más vídeos como éste lo único que tienes que hacer es suscribirte y activa la campanita para que youtube te notifique cada que saque un nuevo vídeo así que nada me despido no olvides tomar agüita respirar y nos vemos hasta la próxima adiós